Te fuiste, igual que un soplo de la brisa, sabiendo que fui el mejor de tus amantes, viniendo una pasión que no sentías, temblaste bajo el calor de mis caricias. Amor de un momento, sin ningún juramento, sabor de un recuerdo, historia del tiempo, y esta inmensa soledad, que da ganas de llorar, oh, oh. Tuviste en tus brazos, mi amor en pedazos, pasión de una noche, que deja cansancio, y después solo quedó, un infierno de dolor. Regresar, y te descubro en la mirada, que nadie te hizo sentir enamorada, ya es tarde, para buscar lo que dejaste, en otros brazos ya encontré, en otros brazos ya encontré, noches de amor con otra amante, en otros brazos ya encontré, noches de amor con otra amante. En otros brazos ya encontré, en otros brazos ya encontré, noches de amor con otra amante. En otros brazos ya encontré, noches de amor con otra amante. Esta inmensa soledad, que da ganas de llorar, en otros brazos ya encontré, en otros brazos ya encontré, noches de amor con otra amante. ¡No te dices, mami! En otros brazos ya encontré, noches de amor con otra amante. En otros brazos ya encontré, noches de amor con otra amante. Sabor que un recuerdo, en otros brazos ya encontré, en otros brazos ya encontré, noches de amor con otra amante. No me importas, cariño, porque ya tengo otra amante. Aplausos Aplausos Aplausos